Palabras en la mente, la creatividad de escuchar y leer. En el rincón más misterioso del universo, entre las páginas encuadernadas y las letras danzantes, se oculta un portal hacia un mundo sin fronteras ni límites. Es el arte de la lectura, una alquimia milagrosa que transforma palabras impresas en ventanas abiertas hacia innumerables realidades. Cada vez que nuestros ojos se posan en las letras inmóviles, algo extraordinario sucede. Nuestras mentes despliegan sus alas y nos transportan a paisajes desconocidos, a épocas lejanas, a la vida y la muerte, a lo cotidiano y lo fantástico. La lectura, como una poderosa hechicera, nos revela un secreto ancestral. Cuanto más variada es nuestra selección, más somos capaces de percibir el mundo desde miles de perspectivas distintas. Nos permite escuchar las voces de aquellos que dejaron un eco eterno en sus letras y, de alguna manera, viven en la música de su poesía y la cadencia de su prosa. Ecos del pasado, los muertos que hablan a través de la lectura. Cuanto más leo, más cambio. Cuanto más variada es mi lectura, más capaz soy de percibir el mundo desde miles de perspectivas distintas. En mí habitan las voces de otros, muchos de ellos muertos hace ya mucho tiempo. Los muertos hablan, gritan, susurran, se expresan a través de la música de su poesía y de su prosa. Leer es una forma creativa de escuchar que modifica al lector. Los libros se recuerdan conscientemente a través de imágenes y palabras, pero también están presentes en los espacios extraños y cambiantes de nuestro inconsciente. Otros que, por lo que sea, no tienen fuerza de cambiarnos la vida, suelen olvidarse por completo. Sin embargo, los que permanecen, pasan a formar parte de nosotros, parte de ese misterioso mecanismo de la mente humana capaz de convertir los pequeños símbolos escritos sobre una página en una vívida realidad. La cita de Sirius TV destaca la poderosa transformación que experimentamos a través de la lectura. Cuanto más leemos y más diversa es nuestra selección de libros, más amplia y profunda se vuelve nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. A través de la lectura, adquirimos la capacidad de percibir la realidad desde innumerables puntos de vista, permitiéndonos escuchar las voces de aquellos que han dejado su huella en la historia y cuyas obras perduran a lo largo del tiempo. La lectura es un acto creativo, una forma de escuchar que va más allá de simplemente procesar palabras escritas. Cuando leemos, nos sumergimos en un universo de significados, emociones y experiencias, y éstas se mezclan con nuestra propia imaginación y conocimiento previo. De este modo, cada lector se convierte en co-creador de la obra, dando vida a los personajes y situaciones en su mente. Así, la lectura se convierte en una experiencia personal, única para cada individuo. Los libros se quedan con nosotros de diferentes maneras. Algunas obras pueden dejar una impresión tan vívida que sus imágenes y palabras se arraigan en nuestra memoria consciente. Sin embargo, la influencia de la lectura no se limita a este nivel consciente. Los libros también dejan una profunda impresión en nuestro inconsciente, trabajando en las capas más profundas de nuestra mente. Aunque no siempre estemos conscientes de ello, los libros influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar, moldeando nuestra identidad y valores. La lectura también nos permite conectar con personas que ya no están físicamente presentes, pero cuya voz y visión perduran en sus obras. Los autores que han dejado un legado en la literatura se convierten en compañeros de viaje a lo largo de nuestra existencia. A través de sus escritos, nos invitan a compartir sus experiencias, reflexiones y emociones, y de alguna manera, nos encontramos con ellos en las páginas de sus libros. La diversidad de lecturas es fundamental para expandir nuestra perspectiva y comprensión del mundo. Al exponernos a diferentes culturas, épocas y formas de pensamiento, nos volvemos más tolerantes, empáticos y respetuosos con la diversidad humana. La literatura nos permite caminar en los zapatos de otros, comprender sus desafíos y alegrías, y abrir nuestra mente a nuevas ideas y horizontes. A lo largo de la historia, la literatura ha sido un agente poderoso de cambio social y cultural. Muchas revoluciones intelectuales y políticas han sido inspiradas por la palabra escrita. Los libros han desafiado normas, cuestionado ideologías y redefinido paradigmas. Al leer obras que desafían nuestro pensamiento y nuestras creencias, nos encontramos en un proceso de constante evolución y crecimiento personal. En conclusión, la cita de Sirius Tebet nos invita a reflexionar sobre la magia de la lectura y su impacto en nuestras vidas. La lectura nos transforma, nos conecta con la humanidad y nos permite percibir el mundo desde múltiples perspectivas. Es un acto creativo y enriquecedor que nos ayuda a expandir nuestra mente, nutrir nuestra imaginación y evolucionar como seres humanos. A través de la lectura, abrimos puertas a un vasto universo de conocimiento y comprensión, convirtiéndonos en un collage de las experiencias de otros, dejando una huella perdurable en nuestro ser. El candelabro. Iluminando mentes.